Las iniciativas de acción buscan la materialización de las propuestas que nos planteamos como FOSPA. Los y las esperamos el 14 de noviembre, día de las 10 iniciativas de acción. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oswe Pueblo Carrasco, del Movimiento Ciudadano Frente a Cambio Climático, MOSIC. Con el fin de invitarlos a la iniciativa FOSPA con el tema Cambio Climático y Amazonía, donde abordaremos cómo está impactando en los territorios y en la universidad los efectos del cambio climático y ver de forma conjunta qué acciones podemos hacer para cuidarla y protegerla. Desde ya están todos invitados. El FOSPA nos llama, la Amazonía también. Todos al FOSPA. Germán Niño, de la Iniciativa de Acción, Justicia Fiscal, Economías Alternativas y Territorio. Nuestro lema es Construyendo la Justicia Económica en los Territorios. Yo soy Nora Stephenson de Guyana, cofondatrice con Elie Stephenson y Christophe Charlet de FOSPA de Guyana. Nos proposamos esta idea intitulada, intitulada El Monde Noir en Amazonía, car él nos parece importante de redonner al pueblo noir leur vraie place. de la Ciudad de la Justicia Económica en el tema de los defensores de la Justicia Económica. Hola, soy Sofía Jarrín de Amazon Watch, pertenezco a la Iniciativa de Acción de Empresas y Derechos Humanos del Foro Social Panamazonico. Somos un grupo de organizaciones que buscamos hacerle frente a los abusos del poder corporativo y los impactos del financiamiento extranjero. Queremos fortalecer nuestros procesos de movilización y de lucha para poder exigir mecanismos de debida diligencia de derechos humanos y de la naturaleza en toda la Amazonía. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Zezinho. Soy de una iniciativa sobre los conflictos socioterritoriales de la Panamazonia. Estamos haciendo la documentación y el mapeo de los conflictos y la violencia en toda la Amazonía. Por la vida defendemos la Amazonía. Por la vida defendemos la Amazonía.